Hasta esta noche, a tres días del inicio del periodo de reflexión o veda electoral, 34 candidatos han sido asesinados y se mantienen las agresiones contra aspirantes y sus equipos de campaña. El hecho más reciente ocurrió esta tarde en el municipio de Jiménez, en el estado de Tamaulipas. Un ataque contra el equipo de campaña del candidato de Movimiento Ciudadano a esa presidencia municipal, Pedro Salazar Rodríguez, dejó cinco personas heridas en Oaxaca. Se investiga un intento de secuestro contra el candidato de Morena a la presidencia municipal de Huautla de Jiménez, Bernardino Martínez García. Uno de los agentes de seguridad asignados para su custodia resultó herido. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué traes esta armada? ¿Por qué empiezan a disparar si no traemos armas? ¿Por qué disparan? ¿Por qué disparan? La madrugada del sábado, el candidato de Morena a la presidencia municipal de Huautla de Jiménez, Oaxaca, Bernardino Martínez García, denunció un atentado o intento de secuestro cometido por hombres armados presuntamente ligados al actual presidente municipal, David García Martínez, quien busca reelegirse por la alianza PRI-PRD. Y culpamos directamente a David García por todos estos enfrentamientos y toda la violencia que se está suscitando aquí en Huautla. El candidato morenista difundió un video en el que acusó al alcalde de estar detrás de la agresión. Fui bajado del carro del vehículo, pero antes me quería secuestrar a esa gente de David. Esta es la sangre de uno de mis elementos de seguridad. La Fiscalía de Oaxaca informó que el candidato viajaba a bordo de una camioneta con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación y en el camino observaron que otro vehículo les obstruía el paso. Dijo que en el interior del auto estaba un grupo de personas que se negó a moverse y solicitó apoyo, por lo cual llegaron más personas que agredieron al candidato y los escoltas. Uno de ellos resultó herido. Las denuncias de agresiones de hombres ligados al presidente municipal no son nuevas. En un video captado por una cámara de seguridad del 10 de mayo de 2022, se ve al alcalde acompañado por hombres armados a amedrentar a un hombre que bajan de un vehículo. Este domingo, en eventos separados, los dos candidatos a la presidencia municipal cerraron sus respectivas campañas en las que se comprometieron a trabajar por la seguridad en la zona. Gracias.